Buenos días, yo soy la doctora Jordán de la Ucinio Natal del Vallebrón. Vengo en representación de toda la Ucinio Natal, sobre todo en colaboración con la doctora Campa, que está aquí presente, también Estrella, Gargallo y Puricéspedes, que fuéramos un poco las iniciadoras o impulsadoras también del método canguro, que es lo que os explicaré. Vamos a explicar un poco la extubación durante el contacto piel con piel, los niños intubados que están gravemente enfermos. El cuidado de madre canguro se inició más o menos en los años finales de los años 70, sobre el año 1978-1979 en países sudamericanos, en Colombia, como alternativa al cuidado de la incubadora para estos pacientes prematuros. Pero sí que es verdad que englobaba el principio de lactancia materna precoz y alta precoz de estos pacientes. Enseguida se vieron en algunos estudios que ofrecía calor a estos… que cumplía los principios básicos para ofrecer calor a los recién nacidos prematuros extremos, cumplía también los principios de amor, conservando y manteniendo y favoreciendo el vínculo paterno y materno-filial y favorecía la lactancia materna, que era uno de los objetivos en estas unidades. Pero enseguida se vio, sobre todo en esos estudios publicados en 2016, como el método madre canguro también ofrecía otros beneficios que realmente podían interesar no solo a estas unidades pequeñas en países menos desarrollados, sino que a nivel de todas las unidades neonatales de alta complejidad tecnológica. Y es que se había visto que estos pacientes que se les había ofrecido el método madre canguro estaban… bueno, parece que había menos mortalidad, había menos tasa de infección nosocomial, había mayores ganancias de peso también, mejoraba el vínculo madre-hijo y también parecía que acortaba la estancia hospitalaria. Y esto enseguida se vio y hay muchos estudios publicados al respecto. Este artículo del 2010, también por expertos en el método madre canguro, también además corroboraron todos estos beneficios que os he comentado, de mayor estabilidad, sobre todo mayor estabilidad fisiológica, respiratoria, cardiocirculatoria. También ofrecía beneficios en relación con la alagésia de estos pacientes, pudiéndose hacer ciertas exploraciones como punciones de talón bajo el método madre canguro, objetivando menores valores de estrés. También se objetivó mejora del patrón de sueño, mejora de la interacción madre-hijo, y en el caso de que luego fuera el padre también padre-hijo. Reducción también en la madre del cortisol salival, con lo cual podemos intuir que quizá hay un mejor condicionamiento al estrés que supone el estar ingresado en este tipo de unidades de cuidados intensivos y con tanta complejidad. Y además se habían conseguido, que es uno de los hitos más destacados, mayor tasa de lactancia materna, que es uno de los objetivos de este. Y concluyeron en el estudio que realmente el método madre canguro era el estándar de cuidado para englobar todos los cuidados en relación con el prematuro y el recién nacido enfermo, no solo el prematuro. De acuerdo, con lo cual nos planteábamos que podíamos hacer bajo el método canguro exploraciones como el fondo de ojo, que sí que se pueden hacer en estas unidades y en la nuestra se hace. Exploraciones también como alguna ecografía, alguna ecocardiografía, alguna ecografía abdominal. Los niños están más tranquilos, seguramente no. Sería el estándar de cuidado. También podemos llegar a hacer fototerapia. Muchas veces preguntan, ¿hace falta retirarla? Pues se pueden hacer con los padres. Y también podríamos hacer lo que hemos comentado, algunas punciones de talón, como algunas analíticas, bajo el método madre canguro. Y la verdad es que nos planteábamos, esto todo son fotos cedeadas por padres, con lo cual no hay ningún conflicto de intereses. Nos planteábamos que como suponía, y se había demostrado en muchos estudios clínicos, que suponía mayor estabilidad cardiorrespiratoria, como grupo en la ucinio natal nos planteábamos hasta qué punto podíamos plantearnos extubaciones en canguro en recién nacidos complejos. Con lo cual nos hicimos esta pregunta, pensamos que podía haber un procedimiento para llevar a cabo antes de su ejecución y estandarizamos este mismo, que era una de las cosas más importantes, era controlar todos los estímulos medioambientales y ambientales en la unidad, todo lo que es el control de ruido, luz, ambiente cálido, luz bajo un tono bajo. Lo que hacíamos era también preparar al recién nacido ya dentro de la incubadora con el gorro, preparar todo el material fuera por si hubiera algún fracaso en la extubación. Acondicionábamos a los padres con un buf, los acondicionamos con un buf y una bata por si tienen frío, pero la idea es que dentro del buf vayan los recién nacidos que vayamos a extubar y una vez hecho todo, lo que hacemos es trasladamos al paciente de la incubadora dentro del buf en contacto con piel, con la madre o con el padre y procedemos posteriormente, esto bajo ventilación mecánica, y posteriormente procedemos a la extubación. Pero ya tiene puesto el gorrito y simplemente es retirar tu bondotraqueal y poner una mascarilla de CEPAP. Una vez implantado el procedimiento se empezó a ejecutar y recogimos, bueno, hicimos una recogida de datos. Y bueno, cuando lo hicimos nos planteamos que habíamos hecho el método canguro en 14 pacientes, ¿vale? No sé si es muy visible en la tabla, pero no sé si puede ver, pero hablamos de edades gestacionales muy bajas, ¿vale? En torno a 24 semanas, 25, 26. Hay que destacar que en algunos de estos pacientes no solo la edad gestacional era límite, sino que además el peso también era muy bajo. Muchos eran, la mayoría, si os fijáis, 630 gramos, 730 gramos, 760, todos menos de un kilo. Y una de las condiciones que nos lo planteamos para hacer era que todos se les había ofrecido y habían realizado el método madre canguro bajo ventilación mecánica, ¿vale? Era una de las premisas, los padres estaban acostumbrados al procedimiento, al transfer, ¿no? Que hablamos como el procedimiento de implantación. Y lo que nos dimos cuenta en el análisis es que aparte del alto grado de satisfacción de la cohesión entre profesionales, médicos, enfermería, había un alto grado de satisfacción por parte de los padres. Y que si nos fijamos, solo hay de los 14 dos extubaciones fallidas. Una fue por un CRUP, ¿de acuerdo? Que si miramos los datos no sería muy diferente de las complicaciones por extubación de forma clásica. Y otro sí que fracasó, pero también era un niño también de 24 o 6 semanas, 720 gramos, que pensamos que entraría dentro de los rangos o de las tasas de fracaso de extubación en las extubaciones clásicas. Con lo cual, nos parecía que concluimos después del análisis de datos y tras la implantación del procedimiento, que podía ser la extubación en el método madre canguro potencialmente beneficiosa porque favorecía la estabilidad cardiorespiratoria. Además, vimos que el procedimiento no suponía mayor complejidad una vez todo el mundo tenía claro cuál era el método de implantación. Y en nuestra experiencia nos parecía una práctica segura y que no asociaba más complicaciones, que es la que se podían ver con las extubaciones clásicas dentro de la incubadora. Con lo cual, además, favorecíamos la integración de los padres dentro de los cuidados y preguntándoles y haciendo una recogida de datos, nos hicieron partícipes de que habían estado muy contentos con el procedimiento. Ahora, luego, al final, como no se puede ver dentro, veréis un vídeo de una extubación reglada en el método madre canguro. Y, bueno, pues simplemente muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias.